El youtuber, presentador de televisión y personalidad de internet Frank Cuesta ha sido estafado por su ex mujer y se va a venir a vivir a Filipinas. Para el que no lo sepa, Frank Cuesta hace unos años decidió comprarse un terreno en Filipinas y como es extranjero no lo podía poner a su nombre. Así que decidió ponerlo a nombre de su ex mujer, de la que se divorció en 2011 y con la que tenía una buena relación. Esa mujer es Yuji, que también es madre de sus tres hijos. Bueno, resulta que esta mujer entre 2012 y 2020 estuvo en la cárcel por posesión de 0,005 gramos de cocaína. Una putísima mierda que luego se demostró, bueno se había demostrado muchísimas veces que era totalmente una encerrona. El caso es que durante el tiempo que ella estuvo en la cárcel Frank Cuesta se desvivió por sacarla, por mantenerla viva, por pagarla a abogados porque saliera. Fue a un montón de programas de televisión, creó el hashtag FreeYuji. Al final en 2020 todo eso dio sus frutos y Yuji pudo salir de prisión. Eso sí, no siguieron juntos, siguieron cada uno su vida por separado pero seguía siendo la madre de sus tres hijos. Esto sucedió durante la pandemia y poco después Frank Cuesta decidió comprar un terreno y como ya os he dicho convertirlo en santuario de animales. Y lo puso a nombre de Yuji pensando en que cuando fuera mayor uno de sus hijos que es tailandés, pues poder ponerlo a nombre de uno de sus hijos y así estuviera eso a nombre de sus hijos ya para siempre. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que en Tailandia no puedes ponerlo a nombre de tus hijos si no son mayores de edad. Aquí en Filipinas sí que puedes y puedes ser el tutor legal de ellos y como tutor legal de ellos, aunque seas extranjero prácticamente tienes la patia potestad del terreno que compre. Mientras tus hijos sean menores, claro. Hace unos días pues nos hemos enterado, todos los que seguimos a Frank Cuesta, que Yuji ahora mismo le está pidiendo a Frank 3.500 euros al mes de alquiler por el santuario que compró él. Y obviamente es un santuario de animales así que no da una cantidad exorbitante de dinero como para poder pagar 3.500 euros al mes. O sea, es muchísimo para un santuario de animales. Así que probablemente Frank ahora mismo tenga que salir de ahí un santuario que compró él, pagó él, invirtió en él y trabajó en él. Un santuario que ahora vale mucho más. Yo os he dado una regla muchas veces en mis vídeos que es que no invirtáis con una Filipina, que lo tengáis que poner a su nombre, algo que suponga más de un 10%, 5, 10, 15% máximo de vuestro capital total. Porque si metéis más de ese dinero, o sea, si metéis como lo hizo él todo vuestro capital, tenéis muchas posibilidades de liarla muy parda y que os pase algo así. Entonces no metáis más de lo que no os importe perder. Se supone que la razón por la que la madre de sus tres hijos ha hecho esto es porque ahora tiene una nueva pareja, lo cual no nos vamos a meter, no la vamos a juzgar. Es una putada. El caso es, en este vídeo lo más interesante que os voy a contar es por qué los extranjeros no pueden comprar tierra en el sudeste asiático. Como en todo, casi todo en esta vida, hay dos razones. Una oficial y otra extraoficial. Os voy a contar las dos. Pues no funciona el ascensor, me he bajado hasta el piso menos 5 y tengo que subir ahora andando. Todo bien, todo bien. Somos jóvenes, no importa. Bueno, pues resulta que cuando estos países se independizaron, se descolonizaron, eran pobres, pobres, pobres. Pobres hasta la extenuación. Tan pobres que hasta Singapur era pobre. Todos los países eran muy pobres. Y la diferencia no era como ahora. La diferencia era que una persona con un sueldo mínimo de Alemania se podía comprar 3 hectáreas al mes aquí, con un sueldo mínimo. O sea, la diferencia era muchísimo más brutal de lo que es ahora. Y claro, se acababan de descolonizar, así que necesitaban una manera de protegerse para que no viniera aquí gente, volviera a comprar todo y volvieran a colonizarles. Y la descolonización no habría servido para absolutamente nada. Así que prohibieron que cualquiera que no fuera nacional del país en cuestión pudiera ser propietario de tierra. Y en algunos países de absolutamente nada, una solución bastante extrema, pero efectiva. Eso nadie se lo puede negar. Cuando esto sucedió en 1950 en Filipinas, la ley que se hizo fue muy agresiva. No se permitía a los extranjeros ser dueños absolutamente de nada. De absolutamente nada. De hecho, se les quitaron a algunos extranjeros propiedades, como ya os conté aquel club de americanos al que se le quitó la sede por no poder ser dueño un extranjero de tierras. Y también se les prohibió alquilar propiedades por más de un año. Esto luego, en no sé qué año, se quitó. Lo del alquilar propiedades por más de un año fue entre 1960 y 1975. No me acuerdo muy bien qué año fue exactamente. Y se les permitió a los extranjeros alquilar tierras por 25 años. El mayor alquiler que le puedes hacer a un extranjero en este país son 25 años ampliables de mutuo acuerdo. O sea que si las dos partes quieren, pueden ampliarlo otros 25 años. Y ya por último, en 1993, se aprobó la ley de condos y se permite a los extranjeros que sean propietarios de condominios residenciales. Como veis, se ha ido abriendo un poco la mano a que los extranjeros cada vez sean más propietarios de cosas y tengan más fácil comprar cosas por aquí. Porque esta ley tiene dos partes. Una es que evita que el dinero entre, el dinero extranjero entre, y otra es que también protege que los precios de las casas no se suban mucho. Se supone. Eso sí, se dice también, y esta se supone que es la segunda razón por la que no se pueden comprar propiedades en el sudeste asiático, es porque los oligarcas de estos países quieren repartirse el pastel entre ellos. Y si se reparten el pastel entre todo el mundo, pues toca menos pastel a repartir. Entonces, si solo se reparten el pastel entre ellos, mucho más fácil llevarse la parte buena. Pero como ya os he dicho, esta ley da problemas. Como por ejemplo, si se quiere fomentar la inversión extranjera, es un poco difícil que una fábrica venga aquí a poner una fábrica se lo tiene que poner a nombre de un filipino. Así que se han hecho excepciones. Y para esto, para la industria y para todo lo que tenga que ver con la productividad del país, hay una excepción, y es que las empresas pueden alquilar terrenos para poner fábrica por 99 años. Eso sí, nunca puede ser terreno residencial. No pueden hacer casas. Volviendo al tema de Frank Cuesta, que no va a poder poner a nombre de sus hijos ni de nadie de su confianza, ha dicho una cosa en el directo que me ha hecho levantar los brazos y caerme de la silla. Ha dicho esto. Lo que yo tengo claro es que voy a montar otro santuario. Si no es aquí, es en Filipinas. Pero podría hacerlo. Bueno, por visa no habría ningún problema, porque ya sabemos que las visas aquí solamente es pagar y te puedes quedar en Filipinas todo lo que quieras. Y por lo que viene a ser el terreno, técnicamente, si paga más de 200.000 euros por el terreno, podría entrar en la ley de inversionistas. Y si consigue que entre en la ley de inversionistas cumpliendo los requisitos de la ley de inversionistas, o sea, diciendo que va a producir algo para el país, que yo creo que sí que lo pueden aprobar, aunque no sea ni una zona industrial, ni fábrica, ni absolutamente nada, pero sí que es verdad que está produciendo para el país porque está ayudando a la fauna y tal, yo creo que sí que podría ponerlo 100% a su nombre. Porque hay una frase en esa ley que dice que el terreno puede ser para desarrollo de terrenos para el turismo y otros emprendimientos productivos o similares. ¿Qué más emprendimiento productivo puede haber que ayudar a la fauna del país autóctono en el que está? No puede haber otro emprendimiento productivo mejor. Yo creo que aquí en Filipinas le recibirían con los brazos abiertos, eso sí, la burocracia va a estar al nivel de pelear con un ciervo. Pero yo creo que no va a tener problemas, creo que lo podría montar de él. Y además sus hijos podrían ser luego dueños, luego sus nietos no, porque solamente tendría la patia potestad del terreno por 99 años. Así que los nietos pues se lo perderían. Sea como sea, si te decides hacerlo Frank en Filipinas, aquí nos tienes, nos tienes para lo que quieras, en esta casa eres un referente, en esta casa te queremos, en esta casa te adoramos, no nos perdemos un vídeo tuyo, somos tus fans número uno en el sudeste asiático, seguro, y en Filipinas seguro que también. Y todo lo que necesites en tema logístico en Filipinas, pídenos lo que lo tendrás. Cuenta con mi espada, Frank. ¡Amiata! Gracias, bebé, te amo. Que además cuando conocí a Carly ya ha perdido un poco las ganas, pero cuando conocí a Carly su sueño era crear un albergue para gatos sin hogar. Le encantan los gatos a Carly y yo creo que si se lo vuelvo a proponer seguro que lo hacemos. Bueno, mucha fuerza Frank en estos duros momentos. Al resto compartid este vídeo, sería un highlight si le llegara a Frank, sería la hostia, la verdad, sería increíble. Gracias a todos los Patreons, me voy a hacer Patreon de Frank Cuesta, yo creo que se lo merece el hombre. Y si quieres más vídeos exclusivos, hazte tú también Patreon. Gracias, gracias a todos por verme.